Tal y como se comprometió el concejal de Hacienda en el último pleno tras la moción de Centro Liberal Renovador solicitando una reducción en las tasas de ocupación de la vía pública por terrazas de bares y restaurantes, hoy el Ayuntamiento de Orihuela ha presentado la modificación de esta ordenanza municipal para reducir hasta en un 50% las tasas a los hosteleros. Esta propuesta será llevada a cabo en el pleno de la próxima semana y supondrá un alivio para el sector de la restauración en esta difícil época. Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a rebajar la tasa en el 50% en cada una de sus modalidades. Por lo tanto, después de su aprobación en el pleno, habrá 15 días de exposición pública y una vez que pase este plazo ya entrará en vigor la tasa y que va a quedar de la siguiente manera. En vías de primera categoría, esto estamos hablando siempre de metro cuadrado de superficie, ocupada y vía. Entonces, en vías de primera categoría, antes estaba en 0,25 céntimos y ahora se va a quedar en 0,13. En vías de segunda categoría, antes estaba en 0,20 y ahora se va a quedar en 0,10. Y en vías de tercera categoría, antes estaba en 0,15 y ahora se va a quedar en 0,8. Esto va a suponer un descenso de ingresos en las arcas municipales de alrededor de 30.000 euros al año. Pero bueno, como he dicho antes, yo creo que por la situación y por los ciudadanos y por este colectivo en concreto, pues vale la pena el esfuerzo que se va a hacer. Esta es una medida que se aplicará a todos y cada uno de los bares del término municipal que rondan los 1.400, de los que sobre el 80% sacan las terrazas a las calles. Es una iniciativa que se toma con mucho, muy buena acogida, porque la situación evidentemente que está sufriendo el colectivo y a nivel general cualquier empresa, pues es gravosa y nos permitirá un poquito el ir aliviando día a día esos momentos económicos en los que nos encontramos. Por otra parte, desde la asociación también lo que queremos hacer es incentivar que el sector, como he dicho en alguna ocasión, vaya mejorando y vaya aportando mayor crecimiento a esta ciudad. Creo que es uno de los pilares, debe ser uno de los pilares que tienen que ayudar a mover el motor turístico en cuanto a gastronomía de la ciudad de Orihuela. Y bueno, creo que es uno de los pasos que agradecemos, como he dicho anteriormente, que se hayan tomado en cuenta y que va a ser muy bien acogido por nuestros asociados. Exactamente lo que ha presentado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela, Antonio Lidón, es lo que pedía Pedro Mancebo, concejal de Centro Liberal Renovador, mediante una moción al Pleno el pasado mes de febrero, que se aplique desde la aprobación de un acuerdo una reducción del 50% en las tasas aplicables por ocupación de vía pública a bares, restaurantes, cafeterías y pubs por la instalación de terrazas abiertas y mobiliario en vía pública, adaptando las ordenanzas vigentes a tal fin y haciendo la previsión correspondiente en los presupuestos siguientes. Gracias. Gracias. Gracias.